Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, fíjense que Ninel Conde provocó tremenda corretiza cuando intentamos preguntarle si es verdad que pretende demandar a una revista por publicar algunas fotos que ella no autorizó. Ya saben que salió así, como Dios la trajo al mundo. Vea lo que se hace. Tremendo Zafarrancho se armó minutos después de la llegada de Ninel Conde para promover su último proyecto teatral. Y es que al comenzar a cuestionarle sobre la demanda que se rumora e interpondrá en contra de una revista, esto fue lo que sucedió. A ver, déjame subir el vidrio porque ya... Por favor, gracias. Ninel, en cuanto a la demanda, ¿cómo estás, Ninel? ¿Cómo están todos? ¿En qué momento, Ninel? Que no se empujen porque si no, no puedo pasar. ¿Cuál va a ser el cargo, Ninel? ¿En qué momento se encuentra esta acción legal, Ninel, de la revista? ¿En qué momento se encuentra esta acción, Ninel? A ver, déjame pasar tantito. Y dejando a un lado las preguntas incómodas de lo único que se dispuso a hablar ante las cámaras de televisión fue sobre su próxima participación en la puesta en escena Baño de Mujeres. Sí, muy contenta por la oportunidad de estelarizar esta obra de teatro rodeada de grandes actrices, de grandes compañeras y está súper divertida. Ya empezamos los ensayos y al empezar a ver correr la obra, híjole, súper divertido la verdad. Sí, sí se ha cuadrado, pero... Para no lo cuentes, oiga la chiquichavarría, cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.